La Caja de Ahorros presenta a Damaris Santamaría de la provincia de Cocle, finalista del concurso nacional de oratoria. Soy Damaris Elizabeth Santamaría Reyes y represento el Centro de Panamá. Bienvenidos a la provincia de Cocle. Lo que más me gusta de Cocle es toda su belleza natural. Somos jóvenes muy capaces y aunque a veces sufrimos algunas debilidades de adolescencia, realmente si nos los proponemos lo podemos lograr. Como ha sido mi caso, llegar hasta aquí es una total maravilla, ya que realmente no me lo esperaba. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria, este domingo 13 de noviembre, en cadena de radio, televisión e internet.